Esta canción se la queremos dedicar a todos los seguidores de Sonte Musical que están en el Face, ándale pues dice Cuando ya no esté aquí, solo quiero pedirles Que no lloren por mí, que no se pongan tristes Quiero verlos tomar por todas mis fiestas Quiero verlos gritar, te gusto gritar la canción aquella Cuando ya no esté aquí, que no me traigan flores Sirvan puro mezcales pa' olvidar los dolores Si ya no voy a estar, estaré, no tiene caso De tristeza y llorar, pues quizá no sabrán, si yo estaré gozando Cuando ya no esté aquí, las mujeres que amé, que se seguen soñando Porque yo sé muy bien, me van a ser fiel, y eso puedo jurarlo Cuando ya no esté aquí, mis amigos también, que se vayan buscando Otro con quien tomar, y de gusto brindar, si me están recordando Ay, para toda mi raza, allá en los Estados Unidos Ay, te va a ganar Cuando ya no esté aquí, las mujeres que amé, que se seguen soñando Porque yo sé muy bien, y no me van a ser fiel, y eso puedo jurarlo Cuando ya no esté aquí, mis amigos también, que se vayan buscando Otro con quien tomar, y de gusto brindar, si me están recordando Otro con quien tomar, y de gusto brindar, si me están recordando